Hola, soy Patricia para eTax.com. Si ha recibido pagos en PayPal como trabajador por cuenta propia o autónomo, es posible que haya recibido un formulario 1099K de PayPal al final del año. Si es un propietario único, informará los ingresos en el anexo C, formulario 1040. Deberá incluir el monto total de los pagos que recibió a través de PayPal, junto con otras ventas que no sean con tarjeta de crédito, como cheques y efectivo en la línea 1, ingresos brutos o ventas. También debe incluir cualquier gasto en el que haya incurrido mientras realizaba su negocio en el anexo C. Como propietario único, deberá pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia sobre sus ganancias netas. Deberá usar el anexo SE, formulario 1040, para calcular su impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Aunque se permiten transacciones personales en PayPal como pagos personales a amigos y familiares, no se consideran pagos por bienes y servicios. Esto es importante porque los pagos realizados por productos y servicios están sujetos al requisito de informe de red de pagos de terceros 1099K. Lo aplica para pagos personales realizados a familiares y amigos a través de redes de pago que fueron regalos u otros tipos de pagos. Por ejemplo, las transacciones realizadas a través de una cuenta personal de PayPal durante el año no se incluirán en un 1099K. Esta cuenta personal de PayPal está destinada a un uso no comercial, como transferir dinero a un amigo para dividir el costo de una cena. Pero probablemente obtendrá un 1099K si tiene una cuenta de PayPal para empresas. Para obtener más información, visite itax.com.